Jenny Castillo es conocida por la simpatía que proyecta a través de las ondas radiales en su programa Los Anormales de la Mañana de Rumba 100.3. Su imagen ahora la utiliza como portavoz de Florida's Blood Centers para promover la donación de sangre entre los hispanos. Dona sangre hoy en cualquier autobús rojo o en el centro de donación de Florida's Blood Centers más cercano. En días pasados, Jenny participó en un evento de donación de sangre realizado en unión a Bravo US Group, en su tienda localizada en Semoran Boulevard. Pero verdad que no fue nada difícil. El mensaje de la locutora radial fue claro. Creo que lo importante es siempre pensar me podría pasar a mí, porque siempre pensamos que otro va a ayudar y no pensamos en que nosotros de verdad tenemos que dar nuestro granito de arena para poder ayudar a los demás. Y cuando nos pasa a nosotros, cuando decimos espérate, se hubiera donado. Entonces es importante decir que sí antes de que pasen las cosas y saber que hay personas y familias que están pasando por emergencias y por qué no ayudarlas si podemos. Los donantes tuvieron la oportunidad de conocer a la joven locutora, tomarse fotos y obtener su autógrafo. Sus fanáticos estuvieron de plácemes. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por salvar vidas. Es muy importante. A lo mejor mañana necesite yoga. ¿Verdad? Uno nunca sabe. Estoy contento por poder hacer esto y más en un día como hoy, que estamos en Semana Santa y creo que podemos lograr algo mejor aquí en este país. El evento atrajo a donantes de todas las edades, incluyendo varios que donaban por primera vez o que no habían donado en varias décadas. Sí, vine con mi hija. Aprovechamos que andábamos juntas las dos y vi la estación de donación y yo dije, vamos a donar, chica, a verte. Y ahí estamos las dos. Hoy decidí, no sé, empiezo que desde ayer que era viernes santo y estamos pasando estos días pensando en lo que Dios hizo por nosotros, pues yo decidí por qué no hacer algo tan pequeño pero tan grande a la vez porque a la misma vez estoy salvando vidas. Y decidí hacerlo por eso. El señor Ramón es un ejemplo de que donar sangre no tiene límite de edad. Yo creo que no hay edad. Cualquier persona, si tenga 100 años y está bien de salud, puede hacerlo, ¿me entiendes? Porque no pensar en su propio beneficio, sino en otra persona que necesite vivir, siempre y cuando que Dios lo permita. La familia Bravo U.S. Group dijo presente, no solo a través de su local, sino también de parte de los empleados que donaron. La gente ha respondido bastante bien a la campaña y estamos muy contentos. Aquí ha sido un éxito Jenny, bueno, es muy querida por la gente. Muchos se motivaron porque Jenny va a estar con nosotros para venir a hacer su donación y compartir un ratito con ella. Yo soy Pablo Rendi Cholivieri, reportando para Florida's Blood Centers, donde héroes locales están salvando vidas. Gracias. 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 Gracias.